shhh a una por otra por allá a julio jajajaja ella que vive aquí es hembra del chico digamos que le salta la barda allí y ya pues sin fácil no? lástima que la paja tomó a este si quieres la brinca nerko la paja que perque más noche castiaba jajaja jajaja tiene tantas caritas que ganice aquí ahora parece por encima de acá de vidas había aquí ¿verdad? tienes que susurrar bien para que te va ahí ah este entiendo así está va este es su casa si desde qué edad vive usted aquí en su casa cinco años como se llama colonia pero está bonito me ha gustado fíjese sobre todo el vecindario también el vecindario también se ve así como 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 de esos vecindarios donde los vecinos entonces el vecindario donde el vecino sabe todo lo que pasó a la vecina imagínense que por ejemplo aquí está discutiendo usted con su mamá y viene ahí la vecina y se pone a escuchar y adiviar así y ve todo lo que ha pasado y luego le va a contar la otra vecina fíjate que la jocelyn con la sandra se agarraron del pilo imagínate aún aquí y este una pregunta desde que está en el canal ha venido como dos veces a su casa una vez una vez en la noche y así como así como de chambroso los vecinos ya sabrán que está en el canal los suscriptores pero de casualidad así que miraban el canal cuando dieron la presentación entonces vieron el video lo vieron hasta ahí dijeron o sea que hay suscriptores en la colonia aquí o sea que al rato no llegamos o sea que se te viene en el día y se fuera caminado aquí por la warma para andar en las calles y y yo se le interviene 4k que es alguno que otro a un guano me dejaba allá ajá un señor yo no sabía quién era yo hola qué miedo o sea que miedo 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 o sea cuando te saludan besi mucho gusto verte no me refiero a eso a qué asustan por usted no me refiero a no me refiero a esto y aquí pues aquí la diosa en efecto tienda miedo y entonces pues y entonces pues le da miedo dice que hay gente que la conoce y que le prestan a hablar como que por eso los suscriptores tienen miedo entonces no me refiero a eso a otras personas con buenas intenciones se refiere Jonathan y cómo cree no no lo que contó quién lo que contó no esta esta solo ella se entiende sus lenguajes usted no entiende para que le digo usted nunca me entiende es que a vos como te van a decir ajá nadie cómo te vamos a entender ver si si tu cerebro no funciona igual que los de los demás explícale deja el suyo porque el mío voy en lugar de contar es que si es la que me voy a traducir pero no creo que sea así no no si es ahí medio creo que lo estoy entendiendo pero no no aquí no creo es que vaya a las personas normales contamos del 1 al 10 va a la vez y como les funciona al revés el cerebro cuenta del 10 al 1 ya entendiste ya le entendí no 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 aplicaba no no aplica siento que se conoce se sabe cuando es así cuando es diferente sí sí o sea sí yo te voy a reiniciar por haber pedido dos cocas oíste hay que hay que actualizar el windows 11 también no no te voy a reiniciar por haber pedido dos cocas pues sí yo sé entonces vive desde que tenía cinco años usted y ahora tiene 22 qué chido yo soy de soyapango no soy de soyapango así me estaba diciendo yo también fui que nací en soyapango sí yo nací en soyapango sí yo soy yo soy de Sibar menos en Salvador nacido en soyapango la colonia se llamaba igual que soy así yo soy de Santana soy así es por otro nada la ciudad morena yo nací en Sanzionate también soy cocura yo yo no lo respeto a los que nacen ahí usted nació como le dicen soy apaneco soy apanense soy apanellense yo creo que yo creo no sé pero hay una colonia que se llama el Espino el Espino creo que así se llama cuando vivíamos donde vivíamos cuando yo nací hace poco pero si nací en soyapango ahí vivíamos cuando nací así que somos soyapaneros no como se dice cuando somos del mismo lugar paisanos 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 somos paisanos entonces vivía vivía en soyapango luego se vinieron para acá de que tenía cinco años sabe que quiero ver yo foto cuando tenía cinco años usted no no es ella no no es ella 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 lo único en lo que se parece es el pelo negro negro y largo y largo y largo vamos a ver con permiso niña Sandra aquí no me voy a perder no 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 me preocupes eso a usted pues y por qué era pelo así como medio rojizo usted y ahora no 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 mi mamá dice que nací así con pelo en la cintura porque bastante pelo tenía niña o sea que usted es la peluda o sea como esa niña que nacen con sabe quien se parece con su pelo a la película de la niña del anillo la del anillo ajá la del anillo que se tira el pelo así de lado pues el anillo en inglés se llama the ring el aro el aro ajá el de los anillos y eres tu abuelo ah sí que hace poco murió de accidente de verdad en occidente ajá entonces tiene algún algúncito por ahí que nos puede enseñar alguna foto y una bien grande ah una bien se lo voy a sacar ah ese es su cuarto no no es mi cuarto cual es el suyo ah ya tu me la foto de ella a ver si es el de el cuarto de ella pero no somos muy grandes son a la pared no no yo vamos a ver porque le podemos y y y y esa usted pues ahí sí aparece mire ya ya casi si se parece pero pero no se parece porque ayer a delgada y se le ven los ojos como 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 no se me han saltado bien 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 ya no usted su hermana tiene hermana su hermano su hermano su hermano cuantos hermanos tienes 25 25 jo su moja 25 mayores Una de 17, 18 Ah, ya entendí Yo me recuerdo Ajá, vaya Entonces Este ¿Quieres más fotos? Sí, también Pero bueno, te tomaron fotos peladas Ah, vaya, el hermano sí No, 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 no El hermano sí, papá Este sí es cuarto mío y de mi hermano Siempre hemos compartido y siempre hemos dormido en camarote Por eso no se me hace extraño dormir allá Ah, ok No, pero ya tienen, pues sí, ya cuarto sol, imagínense Ah, anda hoy, sí Y con un hermano siempre, ¿eh? Pero quiero que me vaya a quitar lo que tengo allá pegado Que yo lo quite Ah, ya desde aquí lo estoy viendo, camarita Desde aquí lo estoy viendo De verdad, pues Pero no sé si la va a enseñar o no ¿Qué matan de chicle? No pasa nada Ay, qué bonito ¿Dónde está? Ay, con la que hay encima de la gladi Ni se mira Ah, dame ese favor Pues la quito yo, aquí No, todos le podemos hacer Ajá No, vaya No, es que tiene que ser usted Tiene que ser ella Tiene que ser usted No, no, no ¿Por qué lo vas a sacar de aquí? No, sí Anda, aquí está la voz Tiene que ser usted No, porque lo vas a sacar de aquí Anda, aquí está la voz Ah, sí Lo vas a sacar de aquí Lo vas a sacar de aquí Ah, no, ya salió Vaya, entonces ya estuvo Sí, porque está quebrado Sí, ya salió No, hambre ¿Puedes entrar usted? Eh, eh ¡No! Vuela No, pero ni de no Hasta usted Aquí sabe ¿Sabe cómo quién se mira aquí? ¿Cómo qué? Como la García y la Avio Más o menos Ajá No se miran para nada Quiero ver, quiero ver No se miran para nada Solo 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 los negros se miran Igual a mi cara No se ve nada Quiero ver ¿Quién lo he visto yo? Quiero metida mexicana Y si viente San Pablo Pero lo que ocupa en el México ¿Qué significa la lunita Y la foto usted? Eh, la verdad Yo siempre me levanté al baño Entonces ¿Usted duerme arriba? Sí, yo siempre Siempre, siempre arriba O sea, cuando yo Le he dejado De dormir arriba de ella Normal Ah, ok No, aquí Yo me levanté al baño Por no saber todas las luces Como aquí se nota Si se encienden o no Ajá, con la lunita Yo voy a ir al baño Igual si quería buscar algo Aquí tengo los unicornios Que también encienden Ah, así como Como lucita así Tenue Para lograrse un poquito Entonces Sí, porque si enciende el foco Ilumina el cuarto Ah, ok Y mire No pasaban bichos ahí Cuenteándose cuando la miraban Que estaba cambiando Tal vez la ropa Nunca me he cambiado aquí Nunca ¿Alguien en el cuarto de su papá? Su papá No, siempre en el baño Igual esa costumbre Es la costumbre Tengo allá No se cambia en el cuarto En el baño siempre secando No me iba a listar Ah, cierto Buen día a la tarde Cierto, cierto, cierto No se cambia en el cuarto